Hola, bienvenida Marianne. Hoy quisiera platicarles de la exposición que tenemos en este momento en el marco del mes de la Francofonía en la Alianza Francesa de la Ciudad de México. Esta exposición se llama Cosmopoétic. Es una exposición de dos obras de Marianne Wazowska. Está en línea desde ahora hasta, yo creo, creo que va a durar dos meses. Entonces, esta exposición de Marianne, bueno, en realidad trabajamos juntos con ella en la Alianza para digitalizar su obra. Es la primera vez que estamos haciendo una exposición así. Entonces, yo tenía unas preguntas para Marianne. Bienvenida Marianne. Gracias, gracias por la invitación. Sí, entonces, yo quisiera saber, Marianne, cuál, si nos puedes hablar un poco de tu trabajo. Sí, claro. De las series que están, o sea, de los proyectos que están en la exposición virtual, ¿sí? Sí, claro. Bueno, en general, de tu trabajo en general, pero también de las obras que están en la exposición. Pues yo me formé como antropóloga y luego como estudié fotografía. Entonces, digamos que este enfoque documental y pues de proyectos a largo plazo ya estaba en mi curso de antropología. Y es algo que seguí en fotografía. Pero empecé a desarrollar también una línea de investigación como más vinculada a la imagen en el espacio, a la imagen fotográfica como en tres dimensiones. Como objeto, como manera de crear, como experiencia para el visitante. Y entonces navego un poco entre estas dos ramas de la fotografía, como proyectos largos, documentales, en relación estrecha con las personas con quien trabajo. Y investigaciones sobre, pues, pues, la imagen fotográfica en espacialidad, las imágenes mentales, los sueños, la memoria y estas cosas. Claro. Entonces, ¿cómo estaban presentadas tus obras antes de la pandemia? Pues, justo antes de la pandemia empecé a explorar este lado instalativo de las piezas fotográficas. Entonces, utilizaba la luz para crear una experiencia perceptiva para la gente que visitara las muestras. Entonces, como que jugaba con reflejos, transparencias, imágenes que estaban impresas en soportes fosforescentes. Entonces, que mantenían la luz y aparecían en la oscuridad. O también como piezas más inmersivas como la esla de Transparente Loco, Transparenfou, que pedían para ser activadas que la gente, pues, como que circule entre las fotografías y las haga oscilar. Entonces, ahí como que empezaba a crear un juego de reflejos y, sí, luces. ¿Y cómo llegaste a México? ¿Ya has hecho exposiciones en México? No, todavía no. Voy a tener una en septiembre en el Salón ACME. Pero no he expuesto en México todavía, pero sí llevo rato ya como desarrollando proyectos acá. Yo llegué acá como a los 18 años cuando terminé la prepa y quería nada más ir lejos de mi casa. Entonces, compré un vuelto de avión y llegué acá. Y, pues, fue una experiencia como súper enriquecedora y también como, pues, que marcó una dirección para los años siguientes. Porque llevo ya 15 años haciendo ideas y vueltas entre Francia y México y desarrollando como proyectos acá y teniendo un pie, pues, de este lado. Qué bueno. Pues, es un honor para nosotros hacer tu primera exposición, hasta si es en línea, en la Alianza Francisca. Qué bueno. Este... Bueno, qué bonita historia mexicana tienes. Y, pues, ¿cómo ha evolucionado tu trabajo desde la pandemia? Pues, digamos que cuando empezó la pandemia y que, o sea, yo tengo la suerte de tener como azotea en mi casa acá, en México. Entonces, aproveché para hacer cosas que quería hacer desde mucho tiempo, pero que nunca había tenido tiempo de desarrollar porque no... Porque eran procesos largos que pedían estar en el mismo sitio como por horas y solamente no podía, no podía, ¿no? O sea, no tenía tiempo como todos nosotros. Imagino que estábamos corriendo de un lado a otro con mide de compromisos, mide de distracciones y cosas así. Y, entonces, empecé a hacer como este trabajo que se llama Perspectivism, que está también expuesto en línea, en un formato virtual, pero que las imágenes originales están impresas con clorofila, que es nada más usando como materia fotosensible la propia clorofila de las plantas. Entonces, es un proceso que requiere mucha experimentación y que es largo. O sea, la planta que usé para estas fotos es como la que más clorofila tiene, entonces es la más rápida, pero entonces son horas para tener una imagen. Pero otras plantas requieren semanas, meses, ¿no? Entonces, es estar como experimentando de un día para otro, o sea, una prueba es un día. Entonces, son temporalidades larguísimas en relación al tiempo que solemos manejar fuera de la pandemia, ¿no? Y también, pues, son elementos naturales, ¿no? O sea, es como trabajar con el sol, trabajar con las plantas, estar como en esta temporalidad que requieren, pues, los elementos, ¿no? Como algo, este, pues, mucho más tranquilo, ¿no? Que el tiempo que solemos manejar como en capitales. También como trabajar con, empecé a crear objetos que se cristalizan en sal. Entonces, esto también es, pues, esperar, ¿no? Y experimentar, cambiar, como hacer microcambios. Acabó de una semana, pero entonces una prueba es una semana. Entonces, como es así. Pero disfruten mucho poder cambiar de velocidad de trabajo y tomar el tiempo, pues, de hacer como este movimiento de ensayo-error, como adaptándome al tiempo de los materiales, ¿no? Claro. Entonces, estás trabajando en casa. Tú también tienes tu taller en casa. Sí. Tengo un cuarto oscuro que construí en mi cuarto de azotea. Entonces, ahí tengo todo. Y entonces, tu trabajo en realidad es fotografía, pero también como artes plásticas, ¿no? Como que se sitúa entre los dos. Sí, yo creo que últimamente, pues, como que me encontré más inmersa en contextos pluridisciplinarios, porque vengo de una escuela que es la Escuela de Arles, que es fotográfico, fotográfica. O sea, es como puros fotógrafos. Y pensar la imagen y así. Sí, obviamente, pues, estamos también en un contexto donde nos ubicamos en el arte contemporáneo, en el que se requiere conocimiento e inspiración de otras áreas. Pero al tener residencia con artistas como de todos bandos, pues, fue como una burbuja de oxígeno para mí, porque sí, como que me autorizaba experimentar muchas cosas que no eran fotográficas y que me daba cuenta que me interesaban igual. Entonces, sí, o sea, como que sigo manteniendo como esta rama bien fotográfica del proyecto documentales, pero también, pues, ya a partir de experimentar foto de instalación, para decirlo de alguna manera, sí empecé a hacer como más objetos y cosas que haría que definir mi trabajo más como pasado en la fotografía que realmente fotográfico, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo fue la transformación entre tu trabajo fotográfico y las dos obras que están presentadas en la Alianza? Y si nos puedes explicar un poco cómo fue ese trabajo de transición a lo digital. ¿Cómo pensamos, en realidad, la experiencia de los que visitan, pero de manera virtual? Sí. Pues, para mí fue un poco un reto, porque los trabajos que escogiste tú, de los que te mostré, eran como los más instalativos, de alguna manera. Entonces, me dije, o sea, no es una serie fotográfica documental que podríamos pasar como las fotos en una especie de diaporama, algo así, sino que no, o sea, el centro de estos trabajos era la interacción con las personas, o sea, las piezas están activadas por los visitantes. Entonces, me pregunté, ¿cómo hago, no? O sea, para restituir esta experiencia a través de una pantalla, o sea, requiere que se piense un poco. Y entonces, pues tú también me confiaste en esta idea, ¿no? De vamos a hacerlo interactivo, vamos a buscar la manera de incluir al espectador lo más posible y de crear como una especie de dinámica, ¿no? Entre la visita. Y la experiencia. Ajá, sí, una experiencia virtual. Básicamente fue eso, como el reto de diseñar una experiencia virtual. Entonces, pues, pensar para Transpagón Fu, que es una pieza donde las fotos son enormes y están colgadas en el espacio y la gente tiene que caminar entre ellas, pues traducirlas a la dimensión virtual como fue darle al espectador la posibilidad de moverlas, de hacerlas aparecer como nítidamente cuando todas están borrosas. Entonces, de crear este juego de distancia y también de, pues, de acercamiento a las imágenes, ¿no? O sea, de poder elegir, agarrar una imagen, acercarse a ella, o al contrario, pues ya soltarla e ir a otra y algo así. Claro. Y para la segunda, ¿cómo lo pensamos? Pues para la segunda es una pieza que creo que la interacción con el vicinante es aún más fuerte, más central, porque realmente son imágenes que requieren que el espectador las alumbre. O sea, son imágenes que están colgadas en la oscuridad porque se alteran con la luz. O sea, en cuanto más luz reciben, más siguen reaccionando y se borran a la larga. Entonces, la idea es que el espectador las tenga que encontrar en un espacio oscuro con una linterna, sabiendo que esta misma linterna va a contribuir a desaparecer las imágenes. Claro. Ajá. Entonces, pues, eso es un poco lo que intentamos restituir, transformando el cursor del visitante en una especie de foco de luz que puede usar para buscar las imágenes en la pantalla que es totalmente oscura. Y una vez que le da clic a una imagen, pues, progresivamente se va borrando si se queda en esta foto. Entonces, ahí fue como intentamos reconstituir como esta interacción. Sí, el hecho que desaparece, ¿no? La obra a poquito, a poquito. Bueno, pues, yo en el chat ahorita de Facebook les voy a poner el link de la exposición para que vayan a verla. La verdad es muy interesante y, bueno, esta exposición solo la podemos ver en computadoras, no podemos verla en teléfonos. Pero también, o sea, obviamente verlo en una pantalla más grande es como más interactividad, como que es estar más también como si estuviéramos en realidad en una sala de una galería, de un museo, viéndolas, viendo las obras. Entonces, esperamos que esta experiencia les va a gustar y lo van a compartir con otras personas también. Esta exposición, como les decía al principio, es una exposición hecha en el marco de la fiesta de la francofonía que estamos celebrando todo el mes de marzo en la Alianza Francesa de la Ciudad de México y en otras alianzas francesas también en otras ciudades de México. Y, bueno, ¿tú, Mariana, es la primera vez que participas a esta fiesta de la francofonía? Sí. ¿Y cuál es tu relación con el idioma francés? Bueno, eres francesa, obviamente, pero creo que trabajas también en tus obras, hay poemas y trabajas con la lengua, ¿no? Sí, pues, o sea, muchos de mis proyectos están, o sea, basados en textos, ¿no? O sea, una parte de ellos se basa en literatura, poesía y otros, pues, en una investigación teórica fuerte cuando son proyectos documentales, por ejemplo. Entonces, pues, digamos que hay una relación a la lectura, al idioma escrito, que es siempre estar. Y es algo que, pues, es muy mío, o sea, yo soy una gran lectora y me gusta mucho, pues, este, sí, la literatura y, pues, por extensión muchas cosas, ¿no? Pero digamos que mi relación a la francofonía es un poco esta, es un poco de una relación, pues, de tenerle afecto al idioma y como extrañar también, pues, este cierto modo de expresarse que encapsulan las lenguas, ¿no? O sea, sobre todo cuando tenemos idiomas maternos, pues, como una especie de intimidad fuerte con una forma específica de expresarse. Y esto es algo que se consolidó también, como te contaba, un poco viviendo fuera de Francia. Sí, claro. Pues, el idioma, al final, como me di cuenta que es como mi casa, ¿no? Lo que, en un movimiento de estarse mudando, este, con bastante frecuencia, pues, lo que me mantenía con un sentimiento de estar en casa, pues, era como escuchar mi idioma y leer así, también en este idioma. Entonces, como que esto fue, pues, consolidando una especie de casa afectiva, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, muchas gracias, Mariana, por tu tiempo y felicidades por la exposición, la verdad. Este, está quedando increíble y, bueno, pues, buen fete de la francofonía, todos. Los invitamos a ver el programa de la Fiesta de la Francofonía en nuestra página Facebook, pero también en fiestadelafrancofonía.org, donde está todo el programa este que estamos haciendo en colaboración con otras alianzas francesas de América Latina y del Caribe. Entonces, pues, espero aprovechen esta exposición y los eventos culturales que estamos, las propuestas que les estamos ofreciendo. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Prisca. Hasta pronto. Adiós.